hoy día primero de mayo es un día de los trabajadores un día de venezuela es un día que nos llama a la reflexión pero al mismo tiempo al fortalecimiento de nuestro compromiso para luchar de brazo con la clase trabajadora por negociaciones colectivas porque tengamos un movimiento sindical organizado autónomo e independiente salarios justos porque tengamos realmente un poder adquisitivo que no afecte el salario de los trabajadores que tengamos realmente servicios públicos que funcionen que haya electricidad que haya luz que haya agua que haya gas y sobre todo que haya trabajo que se respeten todos los derechos laborales humanos que hoy día han sido violentados por este régimen de nicolás maduro mi saludo a todos los trabajadores de venezuela tengamos siempre presente en nuestra conciencia en nuestro corazón lo que significó la lucha la vida de hombres como augusto malavé villalba como hurtado higuera como pérez salina y como tantos otros hombres como balmore rodríguez que dieron su ejemplo que dieron su vida por tener un movimiento sindical en beneficio de todo el pueblo venezolano